¿Qué buscas realmente? Cuarta parte ¿Por qué nos identificamos continuamente con conceptos? Si suprimimos el por qué, nos daremos cuenta de que el por qué es un escape. Observemos el mecanismo. El por qué no aporta ninguna solución. Preguntas como ¿Por qué existe el mundo? ¿O por qué existo yo? Jamás se pueden responder. Cuando el por qué llega a su fin, te encuentras fuera del círculo de la memoria. ¿Por qué nos resistimos a la libertad? ¿Quién se resiste? Observemos el mecanismo. En tanto que vivamos en el gusto y el disgusto, en la estructura dolor-placer, hallaremos resistencia. La satisfacción esencial llega cuando el perceptor pierde toda volición. Cuando la atención pierde su captación, su carácter volitivo, lo percibido queda liberado y disuelta en el perceptor. Pero el perceptor debe primero estar libre de toda voluntad, con el fin de que lo percibido se libere. En la tradición cachemir, el perceptor es Shiva y lo percibido es Parvati, o Yachta, o Yachti. Cuando Yachta retiene todavía residuos de voluntad y Yachti no está aún completamente liberado, tenemos ese momento que puede compararse con la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, donde el objeto deja de interesarte, pero todavía no está completamente desplegado. La energía no está fluyendo libremente. Es un periodo terrible en el que la abolición ha perdido su dinamismo. El mundo ha perdido su encanto, pero la energía no está plenamente integrada. Es importante comprender que la resistencia es tan solo una idea. La imagen de ser alguien está muy profundamente arraigada. Es la imagen la que se niega. Cuando llegamos a ver el mecanismo, brota la energía liberada, que nos lleva a ver las cosas con mayor claridad todavía, y a vivir esta claridad. Llegará un momento en el que sentiremos que todas las direcciones que hemos tomado para buscar la libertad, paz y felicidad, nos han decepcionado. Entonces, el dinamismo de esfuerzo llega a un punto muerto y hay un presentimiento de tu naturaleza real. Este presentimiento procede directamente de lo que se resiente. Con dicho presentimiento nos hallaremos espontáneamente orientados. Toda la energía anteriormente gastada en buscar fuera por diferentes caminos será reorquestada. Naturalmente esto exige una cierta madurez. Pero una investigación con el más profundo interés nos llevará a dicha madurez. Esta aparece cuando nos cuestionamos la vida y vivimos una pregunta sin interpretación ni conclusión. Al llegar a cierto punto, la pregunta se disuelve en la respuesta de la que proceden. En la pregunta está el presentimiento de la respuesta. Debemos explorar. Explorar significa que lo ya conocido debe terminar. Debemos ser tan nuevos para la vida como un niño. Debemos acostumbrarnos a escucharnos a nosotros mismos y a cuanto nos rodea. Interesarnos profundamente por nuestra propia historia. Afrontar nuestras reacciones. Cada vez que afrontamos nuestras reacciones dejamos de ser cómplices de ellas y sin combustible éstas se desvanecen. Genialmente cuando dices conozco a esta persona, este poema o esta pintura lo que conocemos es solo una reacción de algún tipo respecto a ella. Pero cuando vivimos libres de toda reacción nos encontramos a nosotros mismos en una nueva dimensión que siempre es interesante. Debemos hacer una elección en la vida y esta elección debería ser vivir en la belleza. La verdadera observación está completamente desprovista de ideales e ideas. Estar libre de intención Es estar libre de dirección Es ser multidimensional No tiene nada que ver con la concentración que busca un resultado. En la observación real funcionamos como el científico que toma notas sin interferencia psicológica. Es científico como persona, como actitud se halla completamente ausente y en este vacío la atención pura es como un imán al que las observaciones A, B y C se ven en cierto momento atraídas como pedazos de metal. Del mismo modo si tomamos nota sin análisis ni crítica habrá una súbita toma de conciencia Al principio la sentiremos durante una reacción después antes de la reacción y más tarde en el momento del impulso a reaccionar Entonces llegará un momento en que nos veremos libres incluso del impulso a reaccionar La observación sin reacción no puede jamás ser un pensamiento o una actitud que uno aprende No tiene nada que ver con el proceso analítico discurres por un canal completamente nuevo y la conclusión es instantánea Tal vez quieras decir Sé que yo no soy el cuerpo los sentidos y la mente pero antes de que realmente puedas decir esto debes ver con claridad qué es lo que no eres A medida que escuchas más y más a tu cuerpo-mente llega una sensación de distanciamiento que nada tiene que ver con el desapego psicológico En este espacio surge el presentimiento de tu autonomía de tu estar consciente Cuando haces de tu estructura psicosomática un objeto de observación existe al principio una relación entre el hecho de observar y lo observado Sin embargo llega un momento en que el objeto de observación tu estructura psicosomática deja de recibir énfasis y entonces encuentras el énfasis en el propio hecho de escuchar Tú no eres el cuerpo Con ello surge el entendimiento de que tú no eres el cuerpo sino que el cuerpo el objeto vive en ti en tu ser consciente Eso quiere decir que lo observado está en el observador pero el observador no está en lo observado La creación está en Dios pero Dios no está en la creación Cuando contemples un objeto vuelve la cabeza y ves la fuente de la contemplación Sé consciente de que tú eres la luz de toda percepción Esta fuente que uno se vuelve para ver el sujeto último es la verdadera naturaleza de uno El sujeto que se puede ver no Lo que a veces llamamos el sujeto último no es otra cosa que silencio sunyata vacío de imágenes Esta es la conciencia la luz que brilla tras toda percepción Si vivimos superficialmente y nos damos cuenta de ello podemos tomar conciencia de una profunda falta o incomodidad de un malestar al que llamamos aburrimiento En lugar de afrontar estos momentos de aburrimiento vamos de una compensación a otra en un intento de llenar el hueco Pero si afrontamos realmente estos momentos si los percibimos de verdad sin justificarlos conceptualizarlos o analizarlos entonces tiene lugar una transformación Debemos dejar que el aburrimiento continúe siendo pura percepción sentimiento sensación La percepción es real y si dejamos que se despliegue florecerá en forma de quietud y apuntará a la conciencia Demasiado a menudo interferimos en la percepción y la calificamos haciendo enseguida de ella un concepto Un concepto no es algo real sino un producto de la mente y como tal no se puede enseñar nada ni apuntar a otra cosa que viejos esquemas mentales y memorias Si liberas la percepción de las garras del ego descubrirás que la energía que estaba bloqueada localizada en esquemas fijos se libera y se reordena toda circunstancia es nueva cuando la mente no impone lo viejo sobre ella Cada situación por tanto requiere una reorquestación de la energía que sea perfectamente apropiada para la situación En esta reorquestación toda la energía que previamente se hallaba dispersa en la memoria los hábitos y el tiempo psicológico se disuelve en nuestra presencia intemporal Este versículo